Hola, amigos palentinos, soy Luis Piedraíza y os espero el 1 de septiembre en el Cine Teatro Ortega para ver mi próximo espectáculo, las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas. Os espero allí, Cine Ortega, 1 de septiembre, para amistad, risas y lo que surja, las entradas en la web del teatro. Y ahora os voy a tirar esta rama.